Uno no trabaja por reconocimientos, pero cuando te los dan, te llena de orgullo y de satisfacción. Fue muy emotivo y fue también un reconocimiento muy importante para el diario. Me reconozco más como directora de escuela que como empresaria. A partir de ese momento fue bastante reconocida y mimada. Lo que quiero decir, porque es lo que me sale del corazón, es el agradecimiento. Creo que lo demostré muy abiertamente el año pasado cuando recibí el premio, pero fue un gran honor tener esta distinción. Quiero contarles que nuestra misión como dirigentes gremiales expresarias es visualizarlas y nuestro objetivo es que cada día ocupemos más lugares de decisión. Cada vez más las mujeres estamos tomando un protagonismo muy importante en el mundo empresarial, que antes no se daba tanto. Simplemente nos tenemos que animar a hacer, nos tenemos que animar a liderar. Desde el punto de vista del intercambio de ideas, de los contactos que podés hacer en gente que es emprendedora en áreas similares de diferentes puntos del país. Que se acerquen, que participen, que no bajen los brazos. A partir de la gente que conocí, de la gente que visitó la institución, la gente de Mefeba, la gente de Fogaba, con una absoluta diversidad, uno también hace una red de intercambio y de ayuda. Creo que esto va a abrir puertas para la actualidad y para el futuro. Bueno, esta es la familia Feba, la familia CAME. Agradecidos a todos los que participaron, los esperamos para el séptimo premio Mujeres Empretarios de la Provincia de Buenos Aires.